Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Bostaka y bienvenidos a Startup Basinistikon 2. Bueno gente, bienvenidos a la creación de nuestra empresa, ¿vale? Esta es una demo que tenéis en Steam, el juego sale este año. Entonces, bueno, me ha parecido interesante el tema este, ya sabéis que nos gustan el tema de City Builders, de creación y todo esto. Y, pues bueno, a ver, no he visto nada, ¿vale? Lo voy a probar con vosotros. Así que, bueno, lo tenéis en español también. Así que vamos a darle nombre de la empresa. Ah, mira, podemos poner aquí... Espérate. Vale, pues ya tenemos el nombre de la empresa, Alío, y el nombre del jefe, el señor Paco, para los amigos, Paquito. Entonces, aquí lo tenéis. Así que, bueno, pues vamos a iniciar. A ver qué nos trae este Tikon, ¿vale? Estos juegos tan entretenidos que siempre... Pues está guapo. De hecho, yo tengo el Tikon de... De parque de atracciones, que algún día también podríamos subirlo al canal. Vale, a ver qué nos dice. Encantado de conocerte. Mi nombre es Bobby y soy tu nuevo asesor. Primero necesitamos un diseñador para crear conceptos. Haz clic en el icono... Tal, en la sección empleado, en la pestaña de abajo. Busca el rol de diseñador y elige a alguien que encaje con nuestra visión. No hay empleado. Ah, vale. Buscar empleados. Diseñador. Vale, tenemos tres candidatos, los cuales... Cobran los tres igual. Vale, en verdad creo que da igual. O sea, que vamos a coger al señor Kang. Confirmar a Kang para nuestro... Esto. A continuación, nuestro señor necesita un escritorio para trabajar. Vale, tenemos aquí al señor Kang. Ánimo 99%. Y aquí aparece un señor calvo llamado Kang. ¿Qué tal está el señor Kang? ¿Sara Kang? Ah, no. ¿Sara Kang? Bueno, no sé si es un... Bueno, no sé. Será una... Vale, será un... No sé lo no sé. A ver, seguimos. Como siempre, da la gracia a la gente que se suscribe, que like, que comente. Ya sabéis que apoyáis mucho al canal. Y en especial a los miembros que os quiero, ¿vale? Entonces, vale. Cogemos un escritorio para el ingeniero. Lo pondremos aquí, ¿no? Al lado de... Bueno, no. Escritorio al lado de la ventanita. Aquí tendrá su mapa de cosas. ¡Hostia, mierda! Aquí he puesto uno que no era. Escritorio de ingeniero he puesto. Mierda. Era un escritorio de diseñador. Bueno, lo ponemos aquí al lado. Los dos van a ser compis de trabajo. Aquí mismo. ¿Encuentra el escritorio de diseñador en la lista? Este escritorio es donde tal. Vale, perfecto. Vale. Luego esto se mueve así. Míralo el tío. Saracán, ¿eh? Sin concepto. Con nuestro diseñador listo se hará iniciar la producción de nuestro primer concepto. Mira en la parte superior de tu pantalla. Aquí verás un conocimiento concepto. Crear concepto. Mira en la parte superior. Crear concepto concepto. Aquí es donde... Nombre del producto. ¿Tipo de producto? Bueno, un destornillador. Diseñadores recomendados. Uno. Nombre del producto. Atornilla. Nombre del producto. Atornilla. Siguiente. La ergonomía es clave para el confort y la facilidad de uso. Con menos énfasis en tecnología y estética. Uf. Tecnología. Ah, vale. O sea... Para el confort. Vale. Lo hacemos así. Más ergonómico. Iniciar producción. Nuestro concepto está ahora en producción, pero las buenas ideas necesitan tiempo para desarrollarse. Mantén un ojo en la barra de progreso bajo la pestaña de proyectos. Una vez esté completa, pasaremos al siguiente paso. La pestaña de proyectos. La pestaña de proyectos. Efecto, finanzas, gestión, inventario, investigación, navegador. La pestaña de proyectos. O sea... En principio, no sé si velocidad lenta... Velocidad normal. Vale. ¡Míralo tú cómo ocurra! ¡Buf! ¡Menuda máquina, señor Khan! ¡Buf! ¡Buf! Vale, perfecto. Podemos hacerlo hasta tres. ¡Buf! ¡Mira cómo va! ¡Va todo loco! ¡Va todo loco, señor Khan! Atornilla. Perfecto. Tenemos el concepto. Tecnología 86. Estética 86. Ergonómico 63. Solo. Si lo hemos puesto un montón de ergonómico. Ahora necesitamos un ingeniero para dar vida a nuestro concepto. Un ingeniero. Buscar empleados. Ingeniero. Gunderson. ¡Señor Sánchez! ¡Por supuesto! ¡Señor Sánchez! Encantado. Y aquí, enviar... Ah, enviar de vacaciones. ¿Empleados? ¿Cómo? Un concepto de producción. Una vez nuestro ingeniero forme parte del equipo, pongámoslo en marcha. Haz clic directamente en el ingeniero de tu oficina. En el menú aparece la sección Añadir línea de producción. A ver. Vale. Ah, y ponemos el tornillo, ¿no? El destornillador. Vale. Claro. Este es el que lo piensa. Y este es el que lo crea. Todos parecen los minions. Ahora es el momento de establecer el precio de nuestro concepto. Haz clic en el icono. Ah, vale. ¡Oh, qué bueno! Precio. 54 dólares. Un destornillador. Calificación. Ah, vale. Beneficio por... O sea, aquí representa que no sales ni ganando, ¿eh? Coste por unidad 40. ¡Coste por unidad 40! Hombre, pues... Ah, precio. Ah, precio. Pues precio... Beneficio por unidad 65. Vale. Perfecto. Ah, vale. Ahora se van para casa. Investigación. Destornillador. Sierra de calar. Vale, vale. De momento... Ah, tenemos un punto disponible. Nos pide 580. Día siguiente. O sea, pinta bien el juego, ¿eh? Pinta bien. Es que a mí estos juegos así, ya sabéis, que nos gustan al canal. Aquí tenemos que enviar errores e historias. Vale. Ahí vienen los dos trabajadores. Señor Vitoria Sánchez. ¿Y esto qué es? Que están hechos caldo. Vale, este, pero claro. Y ahora este, sin concepto de producción. No podemos... No podemos ponerle algo más, crear concepto. Nos ha desaparecido el tutorial. Ah, mira. ¿Cómo se gira la pantalla, tío? Vale, aquí hacen el envío ahora. Tenemos 3 puntos. A ver, voy a ponerlo rápido. A ver si me sale algo. Va dejando este tío cajitas por aquí. Lo que no se puede cambiar... Ah, vale. Así se gira. Vale, vale. Vale, el tío va dejando aquí cajas. Investigación 6. Pero claro, ¿y este qué? No hace nada. Destornillador... Es que claro, todo destornillador no vamos a investigar, ¿no? Tiene suficientes puntos de investigación para desbloquear el producto en micrófono. ¡Eh, vale! Y lector de libros. Vale, vale, vale. Micrófono. Ah, no, 45 nos pide. Vale, vale, vale. Entonces... Un segundo. Ahora este tío... Vale, le decimos que fabrica un micrófono. Nombre, escucha. Siguiente. Haz de la tecnología tu prioridad para un sonido cristalino, pero manténlo fácil de manejar. Hostia, claro, claro. O sea, cada cosa te van a poner... Que tienes que ponerlo de... Pues que sea mejor de un tipo de... O de ergonómico, o de estética, o de tecnología. Vale, vamos a ponerlo así. Hostia, qué cabrones. Que se han ido para casa ya. Vale, idea siguiente. Vale, vale, vale. Hostia, que nos estamos quedando sin pasta. 4.000 solo tenemos ahora. Inventario de stock. Producción diaria. 11 cajas. Clientes diarios. 30. Espérate un momento. Un segundo. Un segundo. ¿Cómo lo paro? Juego en pausa. A ver, el tema es que, por lo que estoy viendo, necesitamos lo que vendría siendo más empleados. Aunque nos cuesten más, yo creo que será interesante. Gupta o Ramos. Vale, ya le metemos una mesa de escritorio. Hostia, que nos quedamos pelados, ¿eh? ¿Cómo la muevo? R. Vale. Vale, ahora en principio estamos jodidos de finanzas ahora mismo. Vale, volvemos otra vez. Y ahora creo que vamos a poder satisfacer las necesidades. Vale, ahora ha entrado este también. Ah, vale, el micrófono aún no lo tenemos. Bueno, pues le ponemos destornillador en este también. Vale, tenemos a un tío que está pensando en el micrófono, que va por el 68% y a dos... Vale. Investigación. No podemos, aún no tenemos puntos. ¿Dónde estaba lo de balance diario estimado? Ah, vale, ahora estamos en positivo, ¿eh? Vamos a ir ganando cada día un poquito más. ¡Ojo al micrófono que nos ha salido! ¡Ojo al micrófono que nos ha salido! Esto hay que ponerlo a la venta, pero ya. Tú. Línea de producción. Esto. A partir de ahora haces micrófonos. Pero... ¿Puedes hacer las dos cosas? ¡Hostia, va haciendo uno de cada! ¡Qué bueno! Vale, 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 vale. Me parece interesante. Vale, vamos. Los puntos de investigación es cada caja que dejamos aquí hecha, por decirlo de alguna manera. A ver, gestión de la empresa. Nombre del CEO Paco. Tamaño del equipo 3. Beneficios próximamente. Propuestas de inversión, ¿eh? Nada, nada. No queremos participaciones. Paco... Paco solo quiere... La empresa de Paco es para Paco. Stock. Clientes diarios 88... 84. Ah, vale, no. Producción diaria 5. No acabo de entenderlo muy bien esto. Hostia, espérate. El micrófono... ¿Cuánto nos cuesta hacerlo? 45. No, no. El micrófono... El micrófono es de alta calidad. O sea que 85 pavos, vale. Claro, claro. O sea, a ver. No vamos a ser tontos. El otro te lo pongo más baratito. Pero el micrófono, no. Vale. Vamos a pasar al día siguiente. Me está gustando, ¿eh? Pensar que es una demo y al final no trae casi nada. Es contenido base. Los minions de aquí. Claro, este tío, por ejemplo, ahora mientras no tenemos... Lo podríamos mandar de vacaciones. Porque es que no podemos ahora mismo hacer nada más. 40 euros por el de esto Blu-ray. Auriculares ya es otro rollo. 45 lector de libros. Vamos a hacer el reproductor Blu-ray. Que lo podemos hacer dentro de nada. Porque tenemos ya 29 puntos. No podemos entrenarlo ni nada. Ánimo. Este tío lo tenemos que mandar de vacaciones cuando no tengamos nada que producir. Ahora cuando acabe de producir, digamos, los 40 puntos y haga el Blu-ray. Lo sacamos. Tú, tú, pero que nos estamos quedando sin pasta, ¿eh? Paredes vistas en selección. Ah, mira. Se puede ver así. Así se ve como trabajan. Así me gusta. 34, vale. 35. Nos quedan 5 puntitos. Estamos teniendo una buena producción. Navegador de propiedades. Hostia, que podemos tener más de una empresa, tú. Investigación aquí, vale. 37. Hostia, claro. Cada vez que se llevan las cajas, te suman más 65 el precio que le hayas puesto. Estamos a punto de Blu-ray, ¿eh? A puntito. Tiene suficientes, ya lo sé. Blu-ray. Venga, cúrratelo. Espabila. A currar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Hostia, que vale coste del desarrollo 3.200. Espérate, pues que al señor Zang lo mandamos de vacaciones. ¿En verdad? Sí. Lo mandamos de vacaciones para que no nos cobre su salario. Señor Zang, cuídese. Que vaya bien. Y la producción, eso sí que no pare. Lo que no sé si... No podemos poner algo más del rollo... Vamos para abajo, vamos para abajo. Tendremos que subir un poco los costes, ¿eh? Para el día siguiente. 2.000. Es que hasta 3.000 va a ser complicado, ¿eh? Y claro, tampoco podemos... Voy a subir un poco a 70. Esto le voy a quitar de que haga tornillos, tío. Fuera. Solo que haga micros. Que los micros ganamos bastante más pasta. Vale. O sea, el tema es... O sea, voy a ponerlo rápido. Porque al final... Estoy viendo que lo que necesitamos es dinero. 2.100, 2.000... Vale. Ahora cuando lo venga a recoger la furgoneta... Pues a ver si suma bastante. Es que claro. Tenemos un coste de producción de 40 y 45 dólares. Y después ganamos más o menos el doble, pero... Vale, vale. Poco a poco. A ver, voy a poner también un poquito más de... Un poquito más caro el... Es que a ver si nos lo compran igual. Tampoco sé yo al máximo, tú. A tomar por culo. Es que cualificación 94. A ver. O sea... Es lo que hay. Con un tercero iría bastante bien, ¿eh? Vale, más ingresos ahora. Bien, bien. A ver... 2.000... Vale, vale. Ahora estamos subiendo bien, ¿eh? Cuidado porque en breve... Cuando vuelva el... Nuestro amigo diseñador... Tendremos los 3.000 y pico. Uy, tío. Es que cómo baja la pasta. Dios, qué complicado es. No, ya ha vuelto el cabronazo. Bueno, a ver. 2.700. Venga, vamos, vamos. Ponte... Yo que sé, tío. Ah, mira. Y ahora ya está feliz, ¿eh? Ha vuelto de vacaciones y está feliz el tío. 3.000 vale de desarrollo. Es que... Y aparte, cuando le demos a desarrollar... Oye, que se me ha... Tío, que se nos ha vuelto tú otra vez de vacaciones. Que nos cuesta mucho dinero. Supongo que de vacaciones no te cobran lector de libros. Lo tengo... Ya lo sé, pero es que no nos vale para nada desbloquearlo ahora mismo. Necesitaríamos otro trabajador. Buah, y están quemadísimos, ¿eh? No sé qué podemos hacer para... Para que no estén en... Para que estén... Para que les suba el ánimo. 3.300, vamos. ¿Has alcanzado la cantidad máxima de escucha para hoy? 3.300, tío. ¡Qué lástima! ¡Vamos! 3.500. Necesito que el próximo de esto de... No, no. Va a sumar muy poco. Para ti está muy quemada, ¿eh? La Victoria Sánchez. Ahora sí que puede ser que... Que lleguemos a 3.500. Sí, creo que sí. Porque han puesto un huevo de cajas. ¡Quietos! ¡No! Y está de vacaciones el cabrón este. Ah, vale, mira. Ver, siguiente. Vale, concéntrate en la tecnología para una reproducción de alta calidad. La estética para algo de estilo, pero la ergonomía no es una prioridad. Vale, entonces tecnología... Estética... El ergonómico lo bajamos al máximo. Venga, yo creo que así puede estar bien. 3.250, ¿eh? Vale, tiene que volver nuestro compi de vacaciones para que nos... Buah, tenemos 200... Espérate, que no podremos pagar ni los gastos de producción, ¿eh? Espérate. 83 dólares que se queda... Que nos quedamos en déficit. ¿Te quedas en negativo o no? Sí, sí, menos 2. Negativos máximos. ¡Dios! Vale, vale, vale. Vale, estamos en positivo otra vez. Perfecto. O sea, nos compran muchos micros, ¿eh? Tendríamos... Vale, ahora ya vuelve, ¿no? El diseñador. Dime que viene por aquí. Perfecto. Hostia, ya venía con una caja el tío desde casa. Gestión de empresa. No, ¿dónde era? Inventario. O sea, a ver, artículo en stock tenemos uno ahora. Producción diaria son 10. Clientes diarios 11. O sea, no estamos satisfaciendo subproducción. Equilibrado, vale. Eso está bien, subproducción. Vale, ya está hecho, ¿eh? ¡Buf! Vaya reproductor que nos hemos sacado. Espérate un momento. Quieto todo el mundo. Crear concepto. No, concepto no, perdón. Bueno, necesitamos otro trabajador. Pero es que no podemos pagarlo. A ver, ¿nos podemos quedar en déficit? No, porque no nos dejará comprar la mesa, ¿no? O sea... Claro, no nos deja, tío. Y encima vale 2.500. ¿Pedimos un crédito? ¿Pedimos un crédito o qué? Préstamos. Coste total. Cantidad. Hostia, nos dan 20.000, ¿eh? De préstamo. Interesante. Yo no soy de pedir préstamos, pero para que la demo sea un poco más... Pero, claro, ¿y cómo hago la sala más grande? Ahora que lo pienso. ¿Cómo puedes...? Es que, claro, no los puedo poner... Ah, ¿aquí puedo ponerlos también? Espérate, que pongo uno aquí. Llegó el momento de los currantes, gente. Vamos a contratar a producción máxima. Hostia, que hay plantitas aquí. Hostia, que había papeleras aquí, todo, tú. Había una papelera por aquí. Hostia, donde de tornillos perdidos y gadgets de esperanza se encuentran o graban siempre hasta que no necesito su vida. Ambiente 1, tío. Claro, estas cosas. Estas cosas, ya que hemos pedido el préstamo, vamos con todo, ¿eh? Dispensador de agua. Aquí en todo el medio, para que todo el mundo pueda beber. Y una planta para que dé buen rollo. Venga, ahora sí, ¿eh? Nos hemos fundido dinero, ¿eh? Pero bueno. Obelisco lápiz, bueno. Vale, eh... Contratamos. Buscar empleados. Necesitamos dos ingenieros. Tú y tú. Me da igual quién sea. Vale, nos estamos quedando sin un puto duro, ¿eh? Pero... Y pidiendo un préstamo, ¿eh? Espero que la empresa funcione. Vamos al lío. Voy a bajarlo al... Al 1 para poder ir tranquilo. Necesitaríamos otro que estuviera puesto en los tornillos. 1 en los tornillos. Y 1 haciendo reproductor de Blu-ray. También te digo que esto hay que subirle el precio. Esto al máximo, o sea, ya te lo digo. Reproductor de Blu-ray que ha salido perfecto al máximo. Vale, ahora este lo teníamos que mandar de vacaciones, ¿eh? Porque está... ¿Cómo vamos ahora de pedidos? A ver. Los clientes diarios 11, 11, vale. 10, 11... Y 21, y 21, vale. Ahora mismo estamos satisfaciendo las necesidades de todo el mundo. Voy a subirle un poco de precio, tío. 75. Tenemos 98 puntos. ¡15.000! Vale, vamos a hacer lo del resto. Este tío. Destornillador, micro, lector de libros. Le ponemos leer. La ergonomía es clave para las sesiones de lectura. Pero no olvides algo de tecnología para la pantalla. La estética, la verdad, que no nos importa mucho. Venga. 3.900, ¿eh? O sea, nos estamos 9.000. Vale, ahora... Tal y como estamos, tendríamos que... Dejar que vayan... Mira, mira cómo beben agua, tío. Qué bueno. 41, 42... Oye, ¿pero qué? ¿Vais a beber todo el rato agua o qué? Vaya caraduras. Vale, vale, vale. Hay un buen beneficio ahora, ¿eh? Hay un buen beneficio y me está gustando mucho lo que veo. Vamos, minions. Todo el mundo a trabajar. Hay todo el mundo para casa. Lo que, claro, necesitaríamos a otro para hacer libros. Ahora vamos bien de producción, ¿no? Pues vamos a hacer... Un momento. Vamos a hacer ya la apuesta... La apuesta total y absoluta. La apuesta total y absoluta para que la empresa funcione. Buscar empleados. Hostia, que no hay... No me jodas. ¿No hay ingenieros? Ah, vale. Almeida, contratado. Uf, estamos haciendo muchísimo desempeño, ¿eh? Almeida. Producción, libros... Lector de libros... Ah, vale. Aún no la... Bueno, le queda nada. 86, 92 y 99. ¡Pah! Lector de libros y... A un precio desorbitado, ya te lo digo. 120. Al máximo. ¡Jop, jop, 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 jop! Vale, 42, 52. Están algunos un poco quemados. Vale, ahora sí que ya sería ir dejándolo, ¿vale? Ahora no voy a tocar mucho más porque es que... Que... Que curren ellos. Para seguir ganando dinero. Lo que pasa es que están como agotados. No sé si esto tiene algo que ver. Hostia, que la... Que... Que no le da tiempo a llevarse todo lo que tenemos para él, ¿eh? Tenemos a 5 minions trabajando a destajo. Tendríamos que poner algo para... Vamos a ver esto aquí. Para que estén un poco más contentos. Esto lo tendría que mandar de vacaciones, ¿eh? ¿Cómo se queman tanto? A ver... Vete de vacaciones, Victoria. Que te veo muy... Muy trasbalsada. Stock. O sea, de libros supera el límite sobreproducción. La de libros. Que lo está haciendo este. Vale, pues tranquilízate, tío. Pero ¿y cómo le pongo para que no haga tantos? No sé cómo ponerlo para que no fabrique tantos. Va, pero no salimos de la crisis, ¿eh? O sea... Ahora tenemos mucha gente currando, pero... A este es que lo voy a mandar de vacaciones también. Hombre, yo quiero pensar que de vacaciones no trabajan. O sea, no cobran. Quiero pensar que no cobran. Es que no le da tiempo a llevarse todos los... Todo lo que le ponemos ahora no le da tiempo, ¿eh? Vale, estamos en 7.000. Voy a ponerlo al 3. Ahora sí, ya. No voy a tocar nada más. A ver si en cuestión de 5 minutos... De 7.000 pasamos a 10.000. Que haga un beneficio. Porque si no, no sé por qué estamos trabajando. Vale, 8.000. Ah, vale. Pues como este tío tiene sobreproducción... Ahora que lo pienso... Lo podemos poner a hacer también... Yo qué sé. Micrófonos, ¿no? No, esto. Vale, las dos cosas. Así no hará tantos. Me parece bien. Vale, 8.200. Parece que... Pero es que otra vez estamos en 7.000, tío. Pero... Pero... ¿Qué está pasando? Sobreproducción de tornillos, tío. Pues los voy a poner más caros. A ver si nadie los compra. Este está haciendo micro. Hace un montón, tío. Pero... Es lo que te digo. ¿Cómo puedo...? Un lock 7... Ah, bueno, claro. Porque está muy caro. Depende del precio que le pongas. Los tienes a un... Tienes... Hostia, vale, 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 vale. Depende del precio. Tienes sobreproducción o no. Porque te compra más o menos gente. ¿Y ahora qué? Vamos... Ahora no llega. Subproducción. A ver, un momento. Vale, vale. Lo he entendido ahora, ¿eh? Lo he entendido. Claro, depende del precio que le pongas a las cosas. Un segundo. A ver. 11, 11. Producción diaria 10. El del micrófano. El del micrófano. Y leer igual. Este hace tornillos. Es que hay dos haciendo... Es que no me interesa caeran dos tíos haciendo esto. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Vale, el micrófono. Nos faltaría alguien que nos hiciera micrófonos. Entonces, este lo que voy a hacer es añadirle otra producción de micrófono. ¿Y ahora que habrá demasiados micrófonos o qué? Sí, tío. Demasiados. Ya está el tope. Este está equilibrado. Clientes diarios 10 a este precio. Y tenemos 11. Bueno, da igual. Es lo que hay. Es lo que hay. Al lío. Venga. Pavelando. Ah, bueno, claro. Porque estamos pagando el crédito también, ¿no? Nos quedan 25.000 por pagar. Podemos coger uno de 70.000, ¿eh? De 135.000. Está funcionando, ¿eh? 69.000. Se ha ido de vacaciones. Está más tranquilo. Este hay que mandarlo de vacaciones. Hasta luego. Es de vacaciones, tío. Tienen que mejorar varias cositas, ¿eh? Pero la base del juego está guapa. Entonces, vale. Estamos ganando dinero ahora. O sea, la empresa ahora funciona. Justo vamos a hacer el último día. Pero, ¿veis? Ahora ya no estamos en 6.000 cuando empezamos el día. Estamos en 8.800. Y hoy seguramente que acabaremos el día con 11.000, ¿eh? Va a venir a buscar las cajas. Perfecto. Se lo han llevado todo. Estamos en 10.000. Buena producción. Minions. Eso es. Vale. Y esto también ha ido mejorando el ambiente de trabajo, ¿eh? 68.000. Ya no baja tan rápido. Vienen a buscar las cosas dos veces al día, puede ser. Tres, ¿no? Creo que tres. Las tres de la tarde. Vienen a primera hora, a la una. Y creo que a las cinco. Y ya se van para casa. ¿Puede ser? Última recogida antes de plegar. Perfecto. Vale. Vienen tres veces. 10.900. Vale. Pues yo creo que vamos. Y porque estamos pagando el préstamo, ¿eh? Pero mirad, ¿eh? Enseguida va a venir el camión ya. O sea, nos hemos equilibrado, ¿eh? Nos queda por pagar del préstamo 24.000. Hostia, ¿400 solo? Uf. 10.000. Gente, pues lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Buena pinta de juego. Muy a poco a poco, ¿vale? La verdad que ganas muy poco dinero. Pero bueno, al principio de una empresa es así. O sea, ganas lo que ganas. Lo que estaría bien es saber si esta gente que se va de vacaciones cobra o no cobra. ¿Sabes? Porque si no... Es que ahora mismo este nos lo podríamos cargar. Te costará mil como de indemnización. Ni una mierda. Bueno, gente. Dejamos el capítulo de hoy de aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Apoyad tu vídeo con un fuerte like si queréis más. Bueno, más no porque esto es una demo. Pero quiero decir, si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaos. Chao.